Como si fuera sacado de una película apocalíptica, el pasado domingo 5 de noviembre de 2023, el cielo de Rusia se tiñó de color rojo. Las imágenes de este increíble suceso fueron compartidas a través de redes sociales. Estas extrañas auroras boreales también fueron vistas en Ucrania, Turquía, Austria, Rumania y Eslovenia, dejando a su paso un cielo rojo con nubes que quedaron oscuras ante la fuerte luminosidad rojiza. Y aunque muchos comenzaron a especular que se trataba de la influencia de Marte sobre la Tierra, otros comentaron que podrían ser mensajes que vaticinaban próximas tragedias. Sin embargo, existe una razón científica ante este extraño fenómeno. Conforme a los astrónomos, una fuerte tormenta geomagnética causó este espectáculo en el cielo, que se originó por erupciones solares que chocaron con el campo magnético de la Tierra, lo que provocó esa aurora boreal rojiza, es decir, en una tormenta geomagnética. Las partículas chocan con los gases de la atmósfera, arrojando luces rojas y verdes en auroras boreales, tal y como se vio en algunos puntos del planeta. Cabe mencionar que una aurora boreal se produce cuando una ráfaga magnética del viento solar choca con el campo magnético de nuestro planeta. Este impacto provoca un resplandor en los átomos presentes en la atmósfera superior, creando así estas maravillosas luces, que aparecen repentinamente y cuya intensidad varía. ¿Qué opinas de este increíble espectáculo? Te leemos en los comentarios.